Hola y buenas noches, su anfetora Pisa Zagari, y pues bueno, estamos haciendo otro programa más, ya estamos en diciembre, y como bien saben, hay programas obligados que hay que hacerse, y este no es la excepción, que se va a hablar de las noticias que se estuvo sacando de Nichi Yonokan Oriente sobre el año 2013, sobre todo las que más impactaron en todo este año y todo lo que ha venido ocurriendo. Para esto, pues vamos a empezar, bueno, las noticias que en lo personal a mí me impactaron muchísimo, son todo lo que ha venido sucediendo en Ciudad de México, sobre todo con los conciertos de pop coreano que se han venido realizando, si bien pues ya sabemos que en el 2012, Junsu abre la puerta del pop coreano a través de Dilema, pues este 2013 no fue la excepción, sobre todo en lo que respecta a que más grupos vinieran, sobre todo, pues sí, nos dejaron una larga espera de lo que fue septiembre, 6 de septiembre del 2012, hasta vendría siendo julio del 2013, cuando se apareció Yuki en Ciudad de México. Les voy a mandar un saludo a las personas que se están conectando y nos están escuchando ahorita. Y bueno, como lo venía comentando, los primeros que aparecieron pues fue Yuki, el lugar, perdón, no fue tan bonito, donde los presentaron, que fue en el José Cuervo con la pena, pero no creí que fuera un lugar muy adecuado para un concierto de pop coreano. Y de ahí, julio, agosto, nos sorprende Televisa con este acuerdo que llega con Arirang Televisión para hacer un intercambio cultural, y nos enteramos de golpe y porrazo que llegaba en Black. Imagínense, hola, Ayuma, buenas noches. ¿Quién iba a pensar que después de un cuchitril como era el BlackBerry, porque la neta estaba horrible, llegara Yuki, José Cuervo, y de repente con este acuerdo de Televisa llegan al Pepsi Center en Black, un lugar que caben 7000 personas, si no es que un poquito más. El lugar es adaptable, como ya lo veníamos hablando. Y pues de ahí, después nos sorprenden con Geo y Park Jong-min en el Metropolitan, en un fanmeeting, y que todo el mundo estábamos pensando qué tanto podría venir en un fanmeeting, cómo es que se hace un fanmeeting, porque pues obviamente los asiáticos tienen otra cultura, sobre todo la convivencia con los fans, aquí siempre hemos estado acostumbrados a los conciertos, entonces sí, era una experiencia que había que considerar para ver cómo se llevaba a cabo un fanmeeting. Quiero decir que pues, como siempre, hay cosas que salen buenas en la producción, ya hay cosas malas, también este, pues fue así como que muy seguido, tres grupos o tres artistas de Corea que vinieran a Ciudad de México, sin embargo, pues también seguimos pues informando cómo es que va este desarrollo, en lo que respecta a conciertos de pop coreano en México. Japón no ha sido la excepción, también han estado viniendo artistas, pero no fueron así como que tan relevantes como lo que se esperaba del pop coreano hoy en día. Bueno, también hubieron noticias que sacamos de esto bueno que había estado sucediendo con los conciertos de México, qué era lo que estaba pasando con JYJ que nos dieron un año, de veras muy movido, entre todas las actividades que hizo Junsu de sacar su disco, el de Incredible, después de haber hecho Taranta Alegra, Ye Jung por su parte sacó sus sencillos y más recientemente saca su primer disco en solitario y hace una gira por todo Asia o eso es lo que está haciendo. Por otro lado, pues también supimos de gira que andaba Big Bang en Japón y luego pues los proyectos en solitario que sacaron los de Big Bang. Entonces creo que fue un año muy movido para Corea. Y por otro lado, pues también teníamos que estar monitoreando Japón, a ver qué era lo que estaba haciendo. Y pues bueno, Japón como que va pian pianita la cosa y pues en series con actores que pues Ichi Yonokar Oriente ha estado manejando como Matsuda Shota, como Matsumoto, Arashi, todos ellos pues también los hemos estado monitoreando como pudimos este año. Y pues bueno, creo que hay que comentar que también estuvimos muy al pendiente de las series que estaban haciendo Yamapi en todas o tres series este año. Y una de las que valía la pena mencionar es Monsters, que es una comedia muy buena y que Yamapi ha estado pues tratando de cambiar de giros como actor. Y creo que eso es una de las cosas que estuvimos mencionando en Ichi Yonokar Oriente, sobre todo subiendo también lo que a últimas fechas este sorprende a Yumi Hamasaki con un este ahora prometido de veinticinco años, diez años menor que ella y que se iban a casar, es lo más reciente que hemos tenido. También la que anduvo movida por ahí fue Yuki Nakama, que también estuvo sacando buenas series y que sobre todo pues ya ha terminado lo que es esta serie que se llevó bastante tiempo que se llamaba Trick, que la verdad todavía no la veo, pero sí estoy informando de esta serie que a lo mejor sí valdría la pena echarle una miradita porque ya lleva varias temporadas y ya terminó con esta película. Por otro lado pues también sabemos que Oguri Shun y Jerry Yang se embarcaron en Lupin 3 que viene de un anime y que ellos van a ser los encargados, Jerry Yang y Oguri Shun de llevar esta puesta al cine. Y luego pues también anduvimos con los relajitos, me regreso a Corea, de que pues ya ven que Rain fue el que dio la nota dentro de la mili y que lo traían que sí, que no lo enjuiciaban, que si sí se le perdonaban sus salidas o no. Y también estaba esto ahora que está preparando sobre su reality, sobre su nuevo disco, la película que va a ser con Bruce Willis. Entonces sí teníamos mucho material y desde el 2013 venimos informando y que también pues agradezco a todas las personas que en YouTube nos han estado poniendo likes en los videos y que también nos han estado suscribiendo al canal. Tenemos alrededor ya de 488 personas que pues se dice fácil, pero pues eso lo hemos logrado con el esfuerzo de informar de lo que está sucediendo, de así que es lo que nos compete, digo porque pues para no ser experimentados sabemos de lo que estamos hablando. ¿Qué más? Estas fueron lo que fue noticias entre buenas y malas, pero también hubo sus escándalos como el actor Ryu que se fue a juicio porque seguía a su esposa. También tuvimos el escándalo de las actrices que abusaron del Propofol y que a ciertas fechas pues ya las mandaron unos necesitos al bote y una fianza. Otro que dio el escándalo este año fue también Andy de Xinhua, que también estuvo con lo de las apuestas y que pues ciertamente también va a tener que pagar una multa. Otros se fueron al bote y luego pues ahora más recientemente está estallando este escándalo de prostitución que tiene que ver con algunas actrices coreanas y que lo van a ver y lo pueden leer toda esa información. Ya se están entablando pues las demandas sobre esos ciudadanos por esparcir rumores que también este fue un año para Corea del Sur que como ha habido demandas sobre todo a los ciudadanos que se les hace fácil entrar por una computadora, meterse a un blog o armar un café y de ahí empezar a infundar rumores hacia algunos artistas. También eso pasó con JYJ este año que también demandaron a una escuinclita de 15 años por estar esparciendo rumores sobre el trío de JYJ. Entonces creo que tanto hubo cosas muy buenas para México con respecto a esto del pop coreano y también hubo su contraparte en Corea del Sur, tanto lo bueno o lo malo. Y Japón pues ahorita nada más está sacando lo que son trabajos y lo que están haciendo. Los escándalos no son muy dados a hacerles mucha promoción o mucho alarde en Japón, pero de que existen, existen. Y pues ya ven que también creo que fue este año donde a Sion Grill andaban con el monterazo, creo que era el de los de Big Bang. Les digo que sacamos muchas noticias impactantes. Entonces también estuvo lo del manager de Cho Jin Shil, que también se suicidó. Entonces, como les digo, fue este recuento de un año de todo lo que conformó las noticias y que pues estuvo al pendiente desde el día 1 de enero del 2013 hasta ya ahorita diciembre, que se nos está terminando el año. Yo creo que era bueno hacer este recuento para que se den cuenta que pues sí hubo muchas cosas buenas, otras no tanto y pues que hemos estado ahí al pie del cañón como se ha podido, porque ciertamente a veces no nos gusta sacar las mismas noticias de las que están hablando otros medios alternativos que tienen que ver con publicitar Asia. También con los fandoms que se dedican a traducir las noticias de sus grupos en cuestión. Nos hemos tratado de meter lo menos posible. Y sin embargo, también pues hemos tratado de traerles variedad en lo que respecta a todo Asia, porque pues mucha gente se dedica a Corea. Nosotros nos tratamos de dedicar también a Taiwán, a Corea, a Japón. O sea, tratamos de dar también información de anime en lo que se puede. Y pues sí, también fue un año importante en lo que respecta a Taiwán, porque también Sholo nos entregó un nuevo material que hemos estado revisando los videos paulatinamente como él los ha ido subiendo. También se les están subiendo en la página de Ichiyonokana. La página que armamos de BraveNet de Ichiyonokan Oriente, pues también están viendo lo que son traducciones, carioques, y que también los hemos enfocado un poquito más a sacar carioques japoneses. Y la razón es porque con las restricciones que está teniendo Japón, no es muy fácil conseguir los videos japoneses, y tampoco es muy fácil encontrar las traducciones y armar todo el video. Entonces, eso es lo que Ichiyonokanala está allá ahorita como plus de lo que vendría siendo el trabajo que hay detrás, sobre todo tanto informativo como lo que se ha venido haciendo de noticias. Y bueno, también algunas cosas que se han estado vendiendo de trabajos, de traducciones que pues Ichiyonokanala se ha hecho, que le faltan todavía muchos proyectos por realizar.